A través de NCDN les llevamos imágenes del aterrizaje forzoso de una avioneta procedente de las Bahamas que se quedó sin combustible teniendo que aterrizar de emergencia en la autopista Duarte entre La Vega y Bonao. Ahora les presentamos el momento del despegue desde la misma autopista pero esta vez con combustible. La avioneta bimotor de numeración 36401 aterrizó de emergencia resultando ser una verdadera atracción para los residentes en la zona. Personal de la MED, Policía Nacional así como también del J2 y Departamento de Aeroportuario dieron seguimiento a la aeronave desde su aterrizaje hasta su nuevo despegue.